Vamos a hablar del clásico cruceño, un partido realmente interesante como siempre lo ha sido en los últimos años, pero mucho más en esta ocasión, por la plantilla que tiene el equipo de Oriente Petolero, por lo que viene haciendo Blumen en su campaña con tres partidos como líder del campeonato. Oriente probó su equipo ayer, posiblemente Villegas introduzca tres variantes en su formación titular. Para el domingo Oriente ensaya tres cambios, Rodrigo Vargas por Pedro Asogue, Jorge Ortiz reemplazará a Fernando Saucedo y Mariano Brau estará en lugar del colombiano Raúl Andrés Cuesta. Lindo estar adentro de los once y bueno, aprovecharlo, aprovecharlo. En la historia de clásicos, los refineros llevan una ventaja de 23 triunfos, aunque en la actualidad la academia llega como líder del torneo e invicto con nueve unidades. Ellos son punteros, son los favoritos, ahí nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a cumplir dentro de la cancha y vamos a terminar feteando. El Superclásico 167 será el primero que fue el volante brasileño Thiago Dos Santos y el delantero paraguayo Richard Rivia. Hacer goles sería muy bueno para este partido y nada, tratar de ganar, eso es lo más importante. ¡Gracias!